Bien, buenas noches, estamos en Radio Activo, nueva versión para ¿Para qué será? Para internet, ya saben que esta modalidad contiene una limitante de tiempo, creo que por ahí leí que son 10 minutos, yo he visto que hay unos que duran un poco más, pero vamos a hacerlo a 10 minutos, vamos a ver que sale con este formato, para los que no saben que es Radio Activo, pues ya lo irán conociendo, nuestro tema de fondo es el tema de la buena Daria, pero vamos a darle Matarile, vamos a buscar otra cosa para fondearnos, algo que esté bueno, vamos a ver que versión es esta tan bonita, a ver, ahí va, es eso, eh, nuestro hispánico, el Jorge Reyes haciendo sus ondas todas locas, es el negro zumbón, y ahorita les encimaré y les pondré unos pedacitos que me gustan, pues bien, les decía, eh, pues Radio Activo no tiene, pues ninguna utilidad propiamente, más que, pues por el mismo fastidio de no tener nada que hacer, uno se pone a buscar música y uno encuentra cada joyita de cosas en el buen sentido de la palabra y en el mala leche sentido de la palabra, pues creo que vamos a iniciar estas grabaciones con, con la basura de basuras, nuestra colección de temas infames, que pues va creciendo día a día y pues yo creo que como, bueno, para los que no conocían Radio Activo, no lo busquen en Poderato ni en otros sitios de su vida de podcast, porque no está, estamos de, ¿cómo se dice la palabra? a disidentes de, de ese sitio, así que, pues ahorita nos vamos a expropiar del, del YouTube y vamos a ver qué pasa, ya saben, mentadas, pues ahí tienen abierto el canal, y pues les digo, poco a poco se van a ir enterando de qué demonios es esto de Radio Activo, y como tenemos poco tiempo, eso sí no se sorprendan, eh, esto no tiene que ver con tiempo, el formato de Radio Activo tiene que ver con que yo no soporto escuchar una canción completa, tantas cosas quiero programar, que pongo fragmentos, pongo un fragmento, lo quito, me encimo y pongo otra cosa, así que pues vamos a empezar con las canciones infames, este es infame, pero, pero está bonita, así que vamos a oír a la señora Connie Vanet, y pues esto es Radio Ruido Castillo. Ya viene el negro Bien pues que demonios estamos oyendo La canción del Pussycat Pues ya habrán escuchado el malintencionadísimo doble sentido De hecho en este mismo sitio pueden encontrar por ahí Nuevos videos de Connie Banner Yo ni tengo el susto de conocer quienes son estas tipas Pero por ahí creo que hay uno de una viejita Echándose un karaoke con esta Y no pues yo creo que está peor que el original Eso si da miedo Pues bien vamos a buscar que más Ah miren Por cierto esto que estaban escuchando Viene en un soundtrack de una película Del gran John Waddle Que se llama Dirty Shame Así que búsquenle ese Este tipo de veras tiene buenos gustos De veras buenos gustos Pues vamos a ver Ni les digo hasta que lo pongamos Vamos con lo que sigue ¡Gracias! 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 Pues bien, después de escuchar esta infamia de las ardillitas cristianas, nosotros preferimos seguir bajando a ser abducidos por estos cultos, perdón, en la comunidad cristiana que deben de haber armado esta grabación, pero pues la verdad, lejos de acercarme a Dios, hacen que reafirme mis convicciones, pero eso sí, me divierte bastante lo que están poniendo de tonterías, vamos a ver qué más basura tengo por aquí, pues esto no es basura propiamente, es Manolo Cabeza Bolo, en su versión bastante libre y arbitraria del God Save the Queen de los X-Pistols, y pues vamos a ver qué se le ocurrió a este señor. ¡Gracias! Bien, pues este señor, hasta donde me quedé, creo que estaba en un psiquiátrico, por tanto abuso de sustancias prohibidas, pero bien propositivo, tiene cosas ahí bien chistositas. Y vamos con una cosa de veras monstruosa, monstruosa para los que tienen oídos de artilleros y oyen todo el pop que les pueden enjaretar cualquier radiodifusora o empresa de telecomunicaciones, pero, miren, ya me quedé sin fondo, así que busco mientras que poner de fondo, ya miren, ya se puso algo de fondo, que no está muy bueno, pero es versión campina en la de la de, de una que bailaban en coreografía a todo mundo. Pues bien, les decía, vamos a poner algo de Hilda Baker y, pues supongo que su esposo, búsquenla también en, también hay videos de estos tipos, híjole, está, creo que es más infame verlo que nada más escucharlo, pero para los que no saben qué demonios es esto, para aquellos que les gusta la película de Vaselina, escúchenla de todas formas, quiero fastidiar un rato, pero está mejor que la original, eh. Así que, pues, vámonos con esto y espántense un ratito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.